Viajeros, viajeras, hoy comienza una nueva aventura desde Viajando a la Carta y es que vamos a visitar el destino de Bahía Solano. Ustedes y nosotros nos vais a acompañar a conocer este lugar y por supuesto también a conocer los aviones de la aerolínea en la que vamos a viajar en esta ocasión. Quiero que nos acompañéis a ver el alistamiento y todo el trabajo que conlleva realizar un vuelo de este tipo. Así que os invito a que conozcáis a la aerolínea MoonFlights, cómo trabaja y cómo son sus aviones. Y desde el aeropuerto Olaya Herrera tenemos una muy buena noticia para el turismo colombiano. Una nueva aerolínea comenzará a operar con diferentes destinos nacionales. Acompáñadme para conocer de qué se trata. Cuéntanos por qué y cuándo nació la aerolínea. Nació en febrero del 2021 debido a la necesidad que tenemos para conectar todos los municipios y nuestros pueblos. ¿Qué hay detrás del equipo en tierra del aerolíneo? Bueno, es ya una planta muy grande. Tenemos un holding que es una OMA y estamos certificados en 121 y tenemos un equipo muy íntegro de 50 personas aproximadamente. Nuestras aeronaves son unos G-Stream 32. En este momento tenemos tres. ¿Cuáles son las rutas que ustedes están cubriendo? En este momento tenemos Medellín-Vaya Solano, Vaya Solano-Medellín, Medellín-Quibdo-Quibdo-Medellín, Medellín-Pereira-Pereira-Medellín y Medellín-Armenia-Medellín. David, una de las cosas más importantes a la hora de generar confianza con los clientes es la seguridad. ¿Cómo le garantizan ustedes la seguridad a los pasajeros? Siempre vamos a estar recalcando a los pasajeros dónde se deben sentar, dónde se deben ubicar. Las instrucciones que deben de seguir. Correcto. Entonces nuestros briefings siempre van a ser completos. Nos tomamos el tiempo para que todo sea de acuerdo a las directrices y siguiendo unos estándares de operaciones. No solamente yo, son todos los pilotos los que tienen esta misión. Los invitamos a volar con MoonFlights. Vive, sueña, viaja. ¡Bienvenidos! En Viajando a la Carta nos ponemos muy felices cuando una nueva empresa turística se funda. Es por eso que hoy estamos acompañando en su inauguración a la aerolínea MoonFlights que comenzará a operar desde la ciudad de Medellín, Colombia. Nos acompaña hoy Carlos, que es el gerente de la aerolínea MoonFlight que cordialmente nos ha invitado a esta inauguración, a esta rueda de prensa cortica para explicarnos un poquitico cómo va a operar la aerolínea. Yo, Carlos, quería aprovechar y preguntarte un poquito cómo es ese relacionamiento, cómo están pensando relacionarse en el mercado tanto con clientes como con las agencias de viajes. La idea nuestra es aportar socialmente a la comunidad, ¿cierto? Que la gente del Pacífico, la gente del eje cafetero pueda desplazarse sin ningún problema tanto en temporada alta como en temporada baja. Es un servicio que es por el respeto, que es buscando la integración de las regiones y un desarrollo también, no solo para nosotros como compañía, sino a nivel regional. Buscar que podamos encontrar un punto de equilibrio entre el costo del tiquete para que el nativo y el turista se pueda desplazar a estos sitios turísticos que son formidables y son hermosos. Sí, eso es verdad. La aerolínea está viajando a Quibdó, a Pereira en el eje cafetero y a Bahía Solano, que es un paraíso exótico, natural, digno de mostrar tanto en Colombia como a todos nuestros amigos en el mundo de Viajando a la Carta. Viajando a la Carta